Hoy en día sabemos que las asignaciones se van a hacer cuatrimestralmente y son reajustables. Esto es en base al ingreso que también percibe el gobierno central. En años anteriores conocemos, simplemente se establecía un porcentaje para estas asignaciones y no dependía de los ingresos. Hoy en día se ha cambiado la modalidad y creo que tiene la lógica correspondiente. Igual los GATS municipales nos vemos en la misma situación de que el presupuesto sea reajustable en base a lo que nos asigna el gobierno central. Con esta preocupación y también ya se dio inicio a las asignaciones del presupuesto 2017, en la que por obvias razones las comunidades se encuentran muy preocupadas. Entendamos que es una reducción del 29% para este 2017. comparado al 2016, entonces es un impacto fuerte, pero que esa es la realidad. Y con eso tenemos que nosotros asignar el presupuesto y explicar a la gente, no explicar porque es lo que se debe hacer. Entonces en este sentido hemos tenido ya algunas inquietudes de parte de unas comunidades. Con esto, señor alcalde, también nos preocupamos en que de pronto la asignación del presupuesto 2017 velo de alguna manera la mejor posible de llegar a las comunidades por el hecho que ya se está realizando esta asignación. Sin embargo, pues se va a proceder normalmente como ya estaba establecido el cronograma, pero con el compromiso de los, en este caso, de los grupos que están asignando el presupuesto que se dé la explicación real y clara para el entendimiento de todos. También el 25 de junio va a haber la asamblea, creo que es del KDC, si no me equivoco. Allí también se explicará a todos los directivos del por qué y cómo se está realizando o se va a realizar esta reducción. E incluso tenemos que tener claro que también para el presupuesto asignado ya del 2016 se hará una reducción. Entonces son cosas que se nos vienen, pero que no podemos evitar. También con respecto al presupuesto participativo, se ha asignado hoy y en base a la ordenanza que nos permite hacer con un mínimo de la asignación del gobierno central de un 30%, pues con eso estamos ajustándonos para esta asignación. Anteriormente, en los años anteriores se ha hecho con el 35%, por eso quizás en los dos últimos años se han asignado sobre los 800 mil para el presupuesto participativo. Hoy, actualmente, para el 2017 se asignará alrededor de 600 mil. Conociendo también que el presupuesto del año anterior estábamos sobre los 5 millones, hoy se proyecta el presupuesto con los 3 millones y medio. Es una reducción muy notoria, muy significante, que afectará obviamente a todas las partes que estamos involucrados en esto. También, sabiendas de que ya el presupuesto general, el que se tiene que establecer, pues la asignación, la proyección debería estar ya para el 19 de julio. El anteproyecto es para el 20 de octubre y finalmente se aprueba esto en diciembre 10. Más que nadie sabe las condiciones económicas del petróleo y por encima del tema del terremoto. Eso hizo que de una u otra manera retase y, por otro lado, menos presupuesto. Gracias. 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 Gracias.